Esto es algo muy importante, la verdad es que esta mesa de seguridad laboral portuaria tripartita estaba programada para San Antonio, comenzó ya, primero hubo una preparación, trabajo con las distintas empresas, luego con los sindicatos y ahora estamos ya reunidos con las autoridades, las empresas, los trabajadores, sindicatos, etc. Y lo que busca es mejorar la condición de seguridad para nuestros trabajadores portuarios. Está la autoridad máxima de la región, que es la Ceremi del Trabajo, está también la inspección del trabajo, vino el inspector nacional del trabajo y la verdad es que tenemos muchas expectativas en que en estos próximos tres meses logremos avances importantes en las materias que son relevantes para nuestros trabajadores portuarios en seguridad industrial. Las ciudades comunes que hemos detectado en los dirigentes, en las federaciones, en el administrador de puertos y en los distintos concesionarios, de mejorar el estándar de seguridad. Y en ese sentido, hoy día la convocatoria que tuvimos nos demuestra que tomamos la decisión correcta, de que hay mucha voluntad en trabajar en torno a la seguridad de puertos, sacar adelante los desafíos en torno al reglamento de seguridad portuaria, comité paritario de puertos, y significa que en un corto plazo, ojalá seis meses, tengamos un producto que nos tenga contentos, de que hemos hecho un gran trabajo. Para nosotros como trabajadores es gratificante, no es cierto que los comités paritarios, más los sindicatos, las empresas y los diferentes actores puedan nuevamente sumarse a buscar los temas de seguridad que son necesarios para todos los trabajadores de San Antonio. Todo lo que sea trabajar, hablar, sentir mejorar el aspecto de seguridad, por supuesto que nosotros lo vamos a acompañar, vemos esto como una muy buena instancia, participativa. Pero también miramos súper aterrizado esto, no queremos poner mil temas sobre la mesa, queremos separarlo por niveles, por ejemplo, voluntades políticas para hacer cambios en la norma vigente, después pensar a lo mejor en actualizaciones de la ley 16.744, pero con expectativas también aterrizar. Pensábamos que hoy día la convocatoria de todos los actores a esta mesa está bien, podría tener buenos resultados, pero queremos canalizarlo como corresponde.